Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa que hemos dado a llamar Hablemos de Posibilidad, mi nombre es Néstor Lucero, Sr. Coach Ontológico Profesional Le damos la bienvenida también, que nos acompaña en este programa, a Don Víctor Heredia Coach Ontológico Profesional Hola Néstor Perdón, Víctor Núñez Víctor Núñez, perdón, te cambié el apellido Heredia es otro colega Sí, es otro colega, que lo tenemos en Córdoba Un genio, por cierto Aparte, aparte Bueno, bienvenido, gracias por acompañarnos, Víctor Y creo que fue muy linda la experiencia que vivimos en el programa anterior Así que es un gusto para nosotros que nos acompañe nuevamente en el programa Sí, Néstor, la verdad que en lo personal la pasé muy bien Creo que estos espacios construyen Creo que es una manera de hacer lo que declaramos hacer como coaches De servir, ¿no? Así que bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación Por favor, nosotros felices de tener en el programa Y hoy tenemos un temita que queremos compartir con la gente, con la audiencia Que habla del cambio Del cambio versus la transformación Hay veces que nosotros no tenemos muy claro De qué se trata una cosa y de qué se trata otra, ¿no? Y bueno, desde nuestra disciplina queremos compartir con la audiencia Algunas características, tanto del cambio como de la transformación Para que nosotros podamos ver en nuestras propias vidas en qué andamos Hay cambios que nosotros llamamos cambios Porque en definitiva terminan siendo profundas transformaciones De nuestra manera de ser Y creo que acá está lo principal y lo más importante Poder entender de que cambio es distinto que la transformación No es lo mismo ¿Cómo lo veas esto? Sí, sí, totalmente Creo que más allá de la semántica Que muchas veces usamos cambio y transformación Dándole un mismo uso Cuando nos ponemos a mirar nuestras propias vidas Creo que ahí es donde se ve la gran diferencia, ¿no? Y el cambio básicamente propone algo Que tiene la particularidad de poder volver a ser Así que, bueno, creo que esa es una de las grandes particulares del cambio Junto con el tiempo, ¿no? Porque si puede volver a ser, no es permanente Es como que está afuera Claro, es algo más cosmético por ahí o transitorio Y cuando nosotros estamos hablando de transformación Estamos hablando de procesos que se incorporan Como decimos nosotros, que se hacen carne Y hay veces que los cambios no alcanzan, ¿no? Cuando nosotros queremos alcanzar ciertos objetivos o logros en nuestra vida Hay veces que los cambios vemos que son como insuficientes Como que aquellas acciones que hemos emprendido No nos permiten lograr esta tranquilidad de ver la sustentabilidad en el tiempo Es como que nos queda ese sabor a que en algún momento esto va a dejar de suceder Claro, tiene que ver con esto que vos hablabas De esta temporalidad que tienen los cambios Versus la transformación Que sabemos que las transformaciones son perdurables en el tiempo Y como decíamos recién es algo que se incorpora Que se mete en nuestra piel Que forma parte de nuestra vida Y que una vez que ya forma parte de nuestra vida Eso permanece Es un recurso que tenemos disponible de manera permanente Importante poder ver en una primera instancia estas dos diferencias, ¿no? Porque, a ver, seguramente a la persona que nos está escuchando le ha pasado, ¿no? De querer hacer cambios Con esto que vos decías de que son más externos Y por ahí nosotros necesitamos ese no sé qué en nuestra vida Y empezamos por cambios Creyendo que son lo que en definitiva nos va a servir en esta etapa de nuestra vida Sin embargo, lo que estamos necesitando muchas veces son procesos profundos de transformación Y los confundimos Los confundimos por ahí de no tener clara la distinción Creemos que hay cambios que son importantes en nuestra vida Y que nos sirven por ahí para procesos más profundos Y largos y perdurables como pueden ser los procesos de transformación Pero también entendemos de que muchas veces los cambios no son suficientes No alcanzan No alcanzan Y necesitamos tener una constancia En otros programas hemos hablado de lo que es el compromiso Y creo que con vos también lo hablábamos a esto de poder elegir y de poder accionar Qué importante es poder ver los cambios desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de comprometernos con aquellas cosas que elegimos para nuestra vida a modo de cambio Como por ejemplo decir, bueno, cambiar los hábitos Voy a cambiarse tu hábito alimenticio, por ejemplo Qué importante es poder entender esta distinción que hemos traído en otros programas Que se llama compromiso, Víctor, ¿no? Sí, justamente, Néstor, creo que... Y también responde a este concepto, a esta nueva filosofía Que muy poderosamente trae el coaching De poder mirarse, de poder ir hacia adentro Muchas veces esto... Nosotros nos declaramos comprometidos con algo Pero cuando chequeamos nuestras acciones Vemos que nuestras acciones están lejos de nuestro compromiso Claro Entonces, si bien el compromiso es un motor A veces la acción que vemos nosotros como una acción comprometida Nos está haciendo cargo de la verdadera declaración que hicimos Este cambio que buscamos, de esta transformación que buscamos Entonces, por ahí revisarnos, ¿no? Tener el concepto de compromiso Tener el concepto de cambio, transformación Y poder mirarnos otra vez hacia adentro En este constante proceso de aprendizaje Va a permitir... Y me suena mucho este concepto que lo habremos compartido alguna vez De que parte de una grandeza, ¿no? La transformación busca lo grande desde lo grande No importa el lugar en el que estés ¿Sí? Y el cambio generalmente Tiene como raíz un problema Una situación, un resultado negativo Claro, hasta como una obligación, digamos Claro Muchas veces... Por ahí se suele ver en el ámbito laboral, ¿no? Que decimos, bueno, yo cambio para no perder el trabajo O cambio de manera temporal Me esfuerzo de manera temporal Mejor para lograr un aumento, un ascenso Una mejora en nuestro ámbito laboral Pero no es algo a lo que estemos comprometidos Simplemente es algo que sostenemos Porque sabemos de que tiene algún tipo de beneficio Esto que traes grafica muy bien lo que el concepto que traías Es lo de afuera, ¿no? Es el maquillaje Y la filosofía del coaching Si bien trabajan las acciones Y en aquello que se ve El proceso va más para el observador Para quien estoy siendo Apunta más hacia adentro, ¿no? Y desde ahí es que nosotros podemos ver Que el concepto de cambio No es un concepto que hay que soltarlo, ¿no? Porque el cambio es... Tal cual Es como el inicio de un proceso de transformación No es malo en sí mismo No es malo en sí mismo No, no, viste Tampoco desmitifiquemos de que el cambio está prohibido Y que no sirve No, claro que sirve De hecho, una transformación arranca con un cambio Claro, claro, justamente O de observador o de acciones, pero... Cambia Cambia algo Y ese cambio es lo que me permite luego Perdurar en el tiempo Y hacer estos procesos de transformación Que evidentemente No son de muchísima utilidad Esto es algo importante Que nosotros podamos entender, ¿no? De que el cambio en sí mismo no es malo Lo que estamos diciendo nosotros Desde nuestra disciplina Que muchas veces no es suficiente No alcanza Necesitamos algo más Y ese algo más tiene que ver Con estos compromisos Con estas elecciones que hacemos Con este hacerlo sustentable en el tiempo Que se meta en nuestra carne Y para eso necesitamos tener disciplina Necesitamos tener constancia Necesitamos tener voluntad En algún programa hablamos también De esto que traía Gandhi, ¿no? De que esa fuerza más poderosa que tenemos Es la fuerza de la voluntad Y es una pulsión interna Es un disparador interno Es un impulso que sale de nuestro corazón Muchas veces nosotros queremos cambios en la vida Pero no estamos dispuestos a pagar el precio Y ese precio requiere de un esfuerzo Requiere de ponerle voluntad Porque muchas veces nosotros vemos las vidas De otras personas y decimos Qué lindo, a mí me gustaría tener esa vida Claro, pero nos gustaría tener la vida Pero no estamos dispuestos a pagar el precio Que pagó esa persona por esa vida Y en esta mirada introspectiva En este mirarnos a nosotros Se me ocurren preguntas Y a ver cómo las ves, Víctor Porque seguramente vas a poder aportar otras Digo, ¿qué no estoy viendo Que no me comprometo con esos cambios? Hablando de compromiso, ¿no? Digo, ¿qué me está faltando ver en mi propia vida? Para decir, bueno, asumo el compromiso Y la responsabilidad de pagar el precio Por esto que quiero en mi vida Porque si no sería como Imposible pensar en ser personas Transformacionales E incluso En nuestros programas hemos traído De que tenemos la capacidad de aprender Imaginate si no nos comprometiéramos Si no tuviéramos la creencia De que estos cambios son importantes No encajaría en este esquema La posibilidad de aprender, ¿no? Porque aprender nos implica un cambio, ¿verdad? Sí, así es Creo que también me hace sentido con esto La capacidad que tenemos de declarar cosas nosotros, ¿no? De declarar, por ejemplo Aquello que quiera lograr, ¿no? Relacionado con el propósito Y que obviamente como puente Tiene este compromiso, ¿no? El compromiso es aquello que va Desde que declaro hasta que llego al logro Pero esta declaración Muchas veces hay declaraciones que Nos hacen parecer menos Por así decirlo, ¿no? Por ponerle un nombre Que nos hacen ver débiles Por ejemplo Y esta es la declaración De ignorancia Es la que abre La posibilidad de aprender Si no me declaro ignorante En algunas áreas No, obviamente ignorante Si no declaro ignorancia En algunas áreas Difícilmente pueda ser competente Para esas áreas Claro Y quizás esa competencia que no tengo Es la que me está faltando Para poder sostener un cambio Para poder sostener Después del proceso Con compromiso Y confianza El proceso Para poder llegar al logro ¿No? Pero decir Che, de esto no sé ¿Me podés ayudar? ¿Me podés dar? Creo que te abre Te abre el mundo Del aprendizaje, ¿no? Vos sabés que lo conversábamos En otro programa también A esto de que cuando salimos De esta zona ciega De este no sé que no sé Aparece la posibilidad De declararnos ignorantes Como vos decís Y también ligado a eso Aparece la libertad Que tenemos de elegir Porque pensaba de que En este cambio Que uno comienza Para luego empezar Profundos procesos Transformacionales Tiene la posibilidad De elegir Aquellas cosas En que uno puede Declararse ignorante Y elegir No avanzar En ese conocimiento Por ejemplo Yo me puedo declarar Ignorante En cómo manejar Un submarino Claro Hay un mundo De aprendizaje Pero puedo no elegirlo En algún programa Conversábamos con Volo del propósito Y digo Hay muchas cosas Que tienen que ver Con ese propósito Aprendizajes Cambios Transformaciones Que tienen que ver Con ese propósito Y hay otras que no Entonces Perder este Este Como miedo Que son paradigmas No son maneras De pensarte En algún programa Hablaremos de los paradigmas De De salir de la caja Y decir Bueno Está bien Me declaro ignorante En este tema Pero también Declaro Que no quiero aprender Porque no tiene que ver Con mi propósito No tiene que ver Con mis áreas de interés No tiene que ver Con lo que estoy necesitando O creo estar necesitando En esta etapa De mi vida Entonces A mí A mí me gusta Ir ligando los conceptos Porque fíjate Estamos hablando De compromiso Estamos hablando De aprendizaje Estamos hablando De cambio De transformación De libertades Me gusta Porque La vida Del ser humano Es una vida Compleja No porque sea Difícil Sino porque Tiene tantos ingredientes Que es lo que le da La diversidad A las personas Es lo que le da La complejidad A nuestra manera De estar siendo En el mundo Y a nuestra manera De ver el mundo Y de vivirlo De relacionarnos Con ese mundo Y Qué bueno que es Poder tener claridad En los conceptos Porque De esta manera Uno sabe Cuando está hablando De compromiso Cuando no estamos Haciendo aquellas cosas Que en principio Elegimos hacer De poder tener La libertad De elegir Lo que uno quiere Sumar a nuestra vida Y lo que no De poder entender De que este elegir Está ligado Con nuestro propósito Con nuestra madera Con esto De para qué estamos Hechos Y también Poder entender De que cuando uno Encuentra Todos estos mecanismos Sufre procesos Transformacionales Tan profundos Que uno no Logra dimensionar De hecho La palabra Transformación Viene De una palabra Que tiene que ver Con la metamorfosis No con el cambio De forma ¿Verdad Víctor? Sí, así es Néstor Justamente Creo que Implica mucho más De lo que De lo que se puede ver A simple vista Una transformación Va mucho más allá Muchas veces Se ve muy poco En el afuera La transformación Surte mucho efecto Adentro Que después Obviamente Se manifiesta Pero coincido Plenamente En la naturaleza Tenemos algunos Ejemplos De transformación Donde podemos ver La cualidad De que no pueden Volver atrás La mariposa No puede volver A ser oruga Les es imposible Claro Entonces Eso habla De lo De lo Permanente Que implica La transformación De lo poderoso Porque Las capacidades De la mariposa Son muy distintas A las de las gurugas Entonces Entender De que hay cuestiones Muchas veces En nuestra vida Nos están restando Porque seguimos No nos animamos A incapullarnos A iniciar ese proceso De transformación Que queremos Seguir sosteniendo La mochila Haciendo Por ejemplo Me ha pasado De personas Que dicen No sé para qué Hago tal cosa Claro Y lo hago tan bien Pero no sé Para qué lo hago Bien Entonces digo Bueno Bien Genial que lo puedas Ver ahora Y ahora ¿Qué hacemos con esto? Tiene mucho que ver Con esto Y eso es parte De la transformación Poder verse Y descartar Estas cosas Viste Que No sabemos Para qué Hacemos Pues sabés que Cuando te escucho Pienso en un biólogo Hablando de mariposas Y de orugas Pienso en un biólogo Chileno Humberto Maturana Seguramente has conocido Has leído mucho sobre él Que habla de Que en los procesos De transformación Me gusta mucho El planteo de él Porque se para En la vereda del frente Viste Cuando nosotros Hablamos de procesos De transformación Estamos hablando De las cosas Que queremos cambiar Sin embargo Maturana Habla de las cosas Que queremos conservar Y pensaba en la mariposa Porque digo En qué se parece La mariposa Con la oruga Y en mucho Porque el cuerpo De la mariposa Tiene que ver Mucho con el cuerpo De la oruga De hecho Las alas El dibujo El color Que tiene Que tiene en la ala De la mariposa Tiene que ver Con el cuerpo De la oruga Y esto lo lleva A la vida personal Ya salimos De la botánica Si se quiere Y nos vamos A la vida personal Y cuando yo pensaba Digo bueno Yo quiero empezar Un proceso De transformación Porque nos encontramos Con gente De hecho Cuando nosotros Contratan nuestros servicios Como coaches profesionales Buscan una transformación Buscan un cambio Buscan algo Que quieren cambiar Y muchas veces En las sesiones Yo le pregunto ¿Y qué querés conservar? Porque todos tenemos Cosas muy lindas Que queremos conservar Que queremos Que sigan estando En nuestra manera de ser Que queremos Que sigan estando En nuestra vida Quiero por ejemplo Quiero mejorar Mis finanzas Significativamente Pero quiero Conservar la honestidad No quiero dejar De ser honesto Para ganar más dinero ¿Me explico? Quiero aprender A comunicarme mejor Sin embargo No quiero perder La sinceridad Quiero ser una persona Sincera A la hora de comunicarme Pero quiero aprender A comunicarme De una manera diferente ¿No? Y ahí se ven Como esos dos mundos Esto Cuando nosotros Hablamos de transformación Hablamos de metamorfosis Hablamos de cambio De forma Hablamos de Algo permanente Con esto que muy bien Traías vos Una vez que la oruga Se transformó en mariposa No puede volver atrás Y digo Qué bueno Está esto De poderse transformar Teniendo en cuenta Los altos niveles De conciencia Porque Voy a hablar de compromiso Y digo Elijo Y esa elección Puede ser una elección Permanente para mi vida Ahora Nosotros Desde la disciplina Sabemos de que También podemos Volver a cambiar Aquellos que en algún momento Elegimos Y por lo cual Nos comprometimos Que en aquel momento Dado a las personas Que éramos Creíamos que era lo mejor Para nosotros Y después con ese mismo Transitar Y con el mismo Devenir De la existencia Misma del ser humano Nos damos cuenta De que Aquella elección No fue tan poderosa Nos sirvió Para transitar Un camino De nuestro proceso De transformación Y que ahora Necesitamos hacerle Otro upgrade Otra actualización Pero Digo Ahí está lo lindo De la vida Ahí está lo lindo De la vida Porque tiene Este descubrir Este ir transitando Y este ir descubriendo Nuestras propias capacidades En otro programa Nos compartías El concepto De propósito Y cuando pienso En eso Digo Que Que fantástico En aquel momento Me acuerdo que hablábamos De Messi Y decía Que bárbaro Porque uno puede ir Transitando el camino Y a medida que va transitando Ve un mundo nuevo De posibilidades De posibles nuevas formas De posibles metamorfosis De posibles transformaciones ¿No? Si justamente Ese Ese proceso Del que hablamos Al final Se llama vida Néstor Claro Ese proceso Talgo Al final Se llama vida Y creo que Acá Acá es donde Donde me pongo Más serio Y digo Que tanto caso Le estamos dando Al proceso Porque Lo otro El cero kilómetros Es un evento Sí Ahora el propósito Las relaciones Tal cual Que construí Trabajando Para pagar eso Las horas Que le saco A mi familia Las horas Que comparto A mi familia El tiempo Que me dio Creo que eso Es vivir Hacernos cargo De esta posibilidad De transformarnos De De no saber Que viene Pero si saber Que estoy completo Con lo que tengo Y con esta posibilidad Que creo que es la que desata Todo Y rompe las cadenas Esta posibilidad De aprender Porque estoy viviendo Estoy viviendo Un concepto Pasa algo En el mundo Y eso que pasa No tiene que condicionar Mi vida Simplemente Me tiene que mostrar Una nueva manera De hacer O una nueva manera De ser Y ahí es donde Rompo cadenas Ahí es donde Por ejemplo La moda No me instala Nada a mi Que no sea elegido Por mi Claro La política No me instala Nada a mi Que no sea elegido Por mi Elijo trabajar Me hago actor De mi misma vida Y ahí es donde Eso que fue un cambio En algún momento Ya es una transformación Porque es un proceso De pensamiento Es una creencia Hoy Y Y hay menos peso Vos sabés que Ahí estás trayendo Una conversación Que creo que No la hemos traído Con nuestros oyentes Hasta el momento Que tiene que ver Con esto del actor Y del sujeto Y cuando hablamos De transformación Estamos hablando Precisamente De una manera De ser Y por ahí La audiencia Se preguntará ¿Qué es esto De actor De sujeto? Bueno Básicamente Nosotros somos seres Que tenemos Como varias facetas En nuestro hacer Vos hablabas recién Del ser Y del hacer Y cuando hablamos De transformación Estamos hablando Del ser Estamos hablando De ese ser Que luego sustenta Sirve de base Como plataforma Para otros Actores Que Que se ponen En marcha Que le da vida Este ser Que lo sustenta Y cuando hablamos De transformación Hablamos de ese De ese De ese sujeto De ese ser No del actor Porque el actor Por ahí hasta Lo podríamos vincular Con cambios ¿No? Quien Quien por ahí En la vida laboral Aquellos que tienen Varios años En distintas empresas En organizaciones Se ha ido Montando Como distintos Personajes ¿No? Yo me acuerdo Por ejemplo En mi vida laboral Que en algún momento Hacía el rol O la profesión De ingeniero Pero después Estuve en ventas Entonces Me fui a la parte Comercial Y ahora Que tengo la posibilidad De ser entrenador Que hacemos En algún punto Docencia Digo Hay como distintos Roles Como distintos Actores Sin embargo Todos sustentados Por un ser Por un ser Que ha ido sufriendo Las transformaciones Y no sufrir Desde una emoción Negativa Sino De sufrir De ir capitalizando De ir experimentando De ir viviendo Todos estos procesos Transformacionales Que han ido dando vida Que han ido Como Poniendo en escena A los distintos actores Que uno Ha ido desempeñando Lo largo de nuestras vidas Que lindo poder ver Esta distinción Y poder tener en cuenta Que lo que Que ese actor No es el ser Muchas veces Nosotros nos encontramos Con personas Y le preguntamos Y bueno Y vos quien sos Y yo soy arquitecto Y ese es el actor Ese vos Hacés el rol De arquitecto En algún momento De tu día Pero detrás De ese arquitecto Hay un ser Que le da vida Y ese ser Es el que Nosotros por ahí Invitamos a ver En todo momento No por ahí En todo momento Nosotros nos invitamos A ver A que mires tu ser Porque ese ser Es el que le da vida A los actores ¿Verdad? Si así es Vos sabés que Me coincido plenamente Con lo que traes Y me hiciste acordar Algunas palabras De Julio Laya Que es uno de los De los pioneros Muy denso Muy denso Muy amplio Muy abarcativo Y el sujeto Y el sujeto Que lo sostiene El sujeto Que está atrás Como bien decías Está como poco alimentado Está débil Débil Está en la trastienda Y quizás sea el fundamento Digo no Es el fundamento De lo que estoy diciendo Claro Así que Coincido plenamente Y creo que Que poder vernos Poder observarnos Poder iniciar procesos De cambio De transformación Lo que nos lleva A buscar este equilibrio ¿No? Entre el sujeto Y el actor Este ¿Vos sabés? Perdón Vos sabés Que se me viene justo A la cabeza La idea del títere Y el titiretero ¿No? O la marioneta ¿Viste? Vos ves la marioneta Y sí Es alguien que está actuando Es un objeto En este caso Que tiene una vida Representa Una obra Nos muestra algo Pero quien mueve Los hilos Es precisamente El que mueve La marioneta Pasa exactamente Igual en nuestra vida Nosotros tenemos Un actor Que es el que ve La sociedad Que es el que El más visible El que sale a escena Pero detrás De ese actor El que mueve Los hilos De ese actor Siguiendo La metáfora De la marioneta Es ese ser ¿No? Y que poco En esto que traes De lo que decía Julio de Olalla ¿No? Que poco Nos ocupamos De hacer Crecer Ese ser No lo miramos Y no solo Que no lo miramos Sino que nos perdemos La posibilidad De admirarlo Creo que El ser humano Cuando empieza Con esta mirada Introspectiva Se empieza Se empieza a mirar A uno mismo Empieza A entenderse ¿No? Y ahí me maravillo Porque digo Wow Tenemos tantas cosas De las cuales Nos podemos sentir Orgullosos Tenemos tantos recursos A los cuales Le podemos echar mano Para construir Un ser Que realmente Como hemos dicho En nuestro programa Sirva De faro Sirva De referencia Que ilumine La vida De otras personas Pero claro Esto requiere De un esfuerzo Requiere De un compromiso El mirarse No nos han enseñado A mirarnos Y como no nos han enseñado A mirarnos Creemos que no es posible Y ahí caemos En una trampa ¿No? Sí Una trampa Que nos hace Volver al inicio Y nos hace Volver al inicio Y siempre Por ejemplo A mí me hace mucho sentido Esto que decís Viendo por ejemplo Las modas Las modas Son cuestiones Que las tomamos Claro Que las tomamos Pero vienen de afuera Claro Entonces Hoy traías Este concepto De adornar ¿No? De maquillar De lo de afuera Y ese A veces tenemos La conversación De que si no estamos A la moda Si no seguimos Ese modelo Estamos como fuera Del sistema Claro Y nos olvidamos Justamente De que el sistema El que me sostiene Mi vida Mi ser Mi observador Es justamente Lo que dejo afuera Cuando copio estos modelos Que trampa ¿No? Claro Y ahí digo Siempre hago la pregunta En clase ¿Quién elige El shampoo que usás? Y todos me dicen Yo Y yo le digo No, el gerente de ventas ¿Por qué él fue el que compró el shampoo? Y él dijo Esta zona Va a comprar Claro Va a tener Uno de estos tres shampoos Viste Una de estas tres marcas Y yo le digo Vaya y te servís de eso Bueno Tiene que ver con Si bien no podemos elegir O lo tendríamos que elaborar nosotros Si queremos elegirlo El plano al shampoo Pero si podemos hacernos cargo De mirarnos hacia adentro Sin tener Sin sujetarnos al compromiso A la imagen Esa conversación De ¿Qué dirán? Esa conversación De ¿Qué dirán? Desde mi mirada Es una de las cadenas Más fuertes Que tenemos los seres humanos Para Que nos sostienen Antes de la transformación Es una conversación Que nos quita la posibilidad Así que Bueno Creo que Darle una vuelta de rosca A ese concepto Y Y Y poder ver Que lo que Muchas veces Las otras personas Ni siquiera Piensan en nosotros Pero nosotros Nos condicionamos Por lo que Por lo que pensarán Así que bueno Creo que Trabajar Trabajar eso Este Hacer hincapié Que Que la transformación Arranca de uno Es una elección Este Que busca la grandeza Y parte de la grandeza Son conceptos Son conceptos Después hay que Te escuchaba ahí Y se me viene otro concepto Que no vamos a poder Desarrollar en este programa Pero lo haremos En sucesivos programas Que tienen que ver Con el concepto de poder Cuando vos hablabas De esta capacidad De poder elegir En qué transformarnos Qué lindo Lo que compartía Víctor Frank Cuando hablaba De las últimas De las libertades humanas Está directamente Linkeado con el concepto De poder Porque Nosotros tenemos La capacidad Lo que pasa Es que no lo sabemos O muy poca gente Sabe Que puede liderar Ese proceso De transformación Y adaptar Y mejor dicho Adoptar Una forma Que sea Coherente Con nuestro propósito Y que tenga que ver Con nuestras propias elecciones Con nuestro propio diseño De manera de ser Para que Este actor Que sale a escena Tenga un sustento sólido Que tenga Un sustento Que realmente Sea ecológico Para nosotros Principalmente Y para otros Es realmente El tema De cambio Y de transformación La verdad Que es un tema Que nos permitiría Hablar durante horas Porque Podemos ir Entrelazando Tantos conceptos Y tantas competencias Que Que podemos Ir adquiriendo Como En los entrenamientos El coche inontológico Como nos ha pasado A nosotros En nuestro propio Proceso de transformación Cuando Cuando vemos El Víctor Núñez Que arrancó Allá Por el 2012 Vemos El que está haciendo hoy Vemos y evidenciamos Procesos de transformación Por eso Por eso Nosotros Cuando hablamos De proceso de transformación Hablamos Desde el haber Experimentado ¿No Víctor? Desde el haber Experimentado De haber pasado Por nuestra propia Por nuestra propia Carne Lo que significa Y el valor Que tiene Esto de Hablar de transformación Creo que Coincido plenamente Néstor Lo pude ver en mí A través de palabras De mis compañeros Y lo pude ver En mí mismo Esto De haber vivido La transformación ¿No? Y creo que Que el espacio De posibilidad Arranca Con la decisión Y el trabajo Complejo No complicado Complejo De empezar a vernos De tomarnos Tiempos Para nosotros ¿No? Muchas veces Nos tomamos Una hora Para mirar un noticiero Pero no nos sentamos Veinte minutos A pensar En una conversación Que se viene Tal cual Y creo que es poderoso Creo que arrancar Por eso La conversación Con el compañero De trabajo La conversación Con la esposa Con el marido Con los amigos Con nosotros mismos Creo que Me animaría A decir Que practicarlo Te va a mostrar Ese poder Que tenés Tal cual Bueno Víctor Una vez más Agradecido De que hayas estado En nuestro programa Con todos estos aportes Que consideramos Sumamente significativos Que creo que le suman Muchísimo también A la audiencia Porque nos permita Ir clarificando Ir Como redondeando Algunos conceptos De la vida misma De la misma De la misma vida Que nos permite Poner en práctica Todo esto Y que no quede En conceptos teóricos Sino que Vamos aterrizándolo Y nos permiten Llevarlo a la práctica Muchas gracias Por haber venido Bueno Néstor No Nuevamente Te agradezco a vos Por la invitación Y espero que sirva Que esto que nosotros Llamamos profesión Que también le decimos Pasión El objetivo Es que sirva Así que donde podamos Servir Ahí estaremos Bueno Muchísimas gracias Por haber venido Ha estado con nosotros Y nos ha acompañado En este otro programa El coach ontológico Profesional Víctor Núñez Muchísimas gracias A toda la audiencia Por habernos acompañado En este tiempo Hoy hablamos De posibilidad Trabajamos un poquito El concepto de cambio Y transformación Así que muchísimas gracias Por haber estado ahí Y por habernos escuchado Será hasta la próxima Un abrazo grande